¡Suscríbete al canal! 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 Es que son mamás Y te voy a decir una cosa Bájenle un aplauso a su chocomil ya Como mamases Yo te traje al mundo cabrón A mí me debes la vida puta madre De haber sabido La neta ven a los hijos como su boleto para la jubilación Cabrón siempre las mamás Un día me dicen mamá Tu hijo de la chingada desde que naciste no me has dado ninguna satisfacción Yo le digo pero que tal antes de nacer ¿Cuánta satisfacción no te chingaste a mi salud? Otra pendejada que cuando te llevaban al doctor ¿Qué te dicen cuando te llevan al doctor? ¿Cuándo te van a poner inyección? No te va a doler ¡Hijas de su pinche madre! ¡No te va a doler! Ya verás que el doctor te regala una paleta cuando te inyecta Y te inyectaba Y te dolía Y no te daba la paleta Lo único que te regalaba era el palito cuando te había revisado los hijos Y tu mamá siempre le queda bien ¿Qué se dice? ¡Pinche viejo culero! ¿Cómo me da un palco? ¿Qué es eso? ¡Pinche viejo culero! ¿Qué es eso que se le nega decir? ¡Qué bueno eres costeño! ¡No mames! ¡Te suda el fundillo! ¿Cuáles es el plantario? ¡Te suda el fundillo plantario! ¡Eres de fundillo fedoroso! ¡Pero además! ¡No mames! ¡Sí se me revolvió el estómago! ¡No mames! ¡Me lo imaginé con pastel! ¡Eres chicas culero! ¡Con merengue y su fundillo de payaso! ¡Otra mamada que hacen los papás! ¡Las mamás! ¡Eso de que no engañen a los chavos! ¡Vamos a jugar a que limpias tu habitación! ¡Chinguen a su madre con ese jueguito! ¡Vamos a jugar a que te cojo mientras me planchan la camisa! ¡No se engañen cabrón! ¡No se engañen todo el pinche tiempo! ¡Mamases! ¡Esto es talento memo del bosque! ¡No como los de guerra de chistes! ¡Oye por cierto! ¡Ahorita estaba diciendo que ya no quiero venir a este... ¡Y el pinche platanito! ¡La verdad es que sabe una cosa! Mi mamá y yo tenemos muchos desencuentros Mi mamá vendía picadas allá afuera de la base naval en la cama Se los juro por Dios ¿Sí sabe lo que son picadas mía? ¡No! ¡Pásenme! Mi mamá vendía picadas ¡Y la neta cabrón! ¡Mi papá nunca le pegó a mi mamá! ¡Nunca fue un hombre golpeador cabrón! ¡No, no! Mi papá... Yo no recuerdo en mi memoria a largo plazo Que mi papá le haya puesto una mano encima a mi mamá señora Mi papá cuando se enojaba con la ruca Se desquitaba rompiendo trastes en la vajilla Un día nos rompió la televisión el viejo Ahí me di cuenta cuando nos rompió la televisión Que yo prefería que la madreara Porque no se valía Que nosotros sufriéramos con sus peros ¡Chínguesela porque nos rompe la tele! ¡No, esto es poca madre cabrón! No, y además Si tienen... Esto es cierto, esto es cierto Y esto es conocido de todo mundo La verdad Cuando tenemos un niño recién nacido Siempre comenten la misma pendejada Pinches retrógradas De que cuando hay un niño recién nacido ¿Cómo está la cosa pesosa sin agarrar? Señoras, dicen que el que no sabe hablar es el niño La gente grande sí sabe Los chamaquitos nada más pegan los dos Dicen que familia de pendejos He caído Puro pinche mongol en esta casa Hablen con propiedad, señoras Estudien Lean una chingada Aunque no entiendan algo Se les queda, cabronas La verdad Porque no es justo que van con el doctor Doctor, estoy preocupada El niño no me come No es caníbal, hija de su pinche O van El niño no me duerme Usted tiene que dormir al niño Usted Pendeja No me duerme Usted tiene que dormir al niño ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? Muchas gracias Bueno, antes de continuar Quiero ver si está el patrón aquí ¿Cuál de todos? Allá está atrás Bueno, ahí está atrás Por ahí está Me está oyendo Queremos pedir licencia Para una media hora más Porque todavía falta un chingo ¡Sí!